Y batizando, la gente tenemos el derecho de ir como un parque público y ocupar el espacio que sea el que queramos. Y sin embargo, en el espacio de 5 mil metros cuadrados ahora, sería en donde no podríamos utilizarlo. ¿Por qué? Porque obviamente al estar ya construido esto, o el área de estacionamiento que también se pretende, y más o menos hace esta cantidad de superficie, pues solamente entrarían las personas que pagaran la membresía. Y entonces se está atentando contra lo que es el espacio público, haciéndolo privado. Además, el agua. Tenemos precisamente escasez de agua. Los mantos están cada vez más disminuidos por la sobreexplotación. Y sin embargo, se sigue cubriendo y cada vez más entonces se va limitando el que se pueda recuperar estos mantos acuíferos por medio del agua pluvial. Después, ¿por qué se quejan de las inundaciones? Que es esa cuestión un poquito como ilógica. Por un lado, escasez de agua para el consumo humano. Por el otro lado, exceso de agua en las inundaciones. Por lo mismo, porque al momento de que ya no permea al subsuelo, entonces todo el agua se va a ir hacia lo que es el drenaje, hacia los ríos que no tienen la capacidad porque obviamente se supone que estas áreas deberían de permitir que se permeara el agua hacia el subsuelo y al ser cubiertas con construcciones, cemento y asfalto, pues obviamente ya no permea. Entonces, ¿qué sucede? Todo se va hacia las cañerías, hacia los ríos que después se desbordan y nos dicen que fue por causa de lluvias atípicas. No es cierto. Esa es la falsedad más grande. Entonces, todo este desarrollo anárquico que se está haciendo en los municipios es lo que produce estas desgracias, estas situaciones. Ahora bien, pues nosotros les queremos seguir informando y por eso les pedimos en la entrada que nos dieran su correo electrónico para que estén enterados.